En las aplicaciones del día de hoy les tengo una red social exclusiva para parejitas Una app mide que tan rápido les Y además les tengo todos los tips para que descarguen el nuevo sistema operativo de Apple y OS 6 Así que señores y señoras si buscan buenas apps están en el lugar indicado Esto es Maps, yo soy Natalia y vamos a empezar ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué bonito es cuando una pareja grita a los cuatro vientos lo mucho que se quiere, ¿no? Pues no, no, no y menos si lo publican en las redes sociales todo el tiempo, bola de cursis Una relación es de dos y nadie más quiere ni debe enterarse de sus intimidades Por eso, eternos enamorados, aquí les va a estar Si quieres derramar miel con tu pareja o hasta pelearte con ella Hazlo en privado con Twix, una nueva red social para dos Esta recién lanzada plataforma para Android e iOS te permite compartir imágenes como la de tu terroncito de azúcar Enchones Iniciar conversaciones y guardarlas para después Enviar mensajes privados Crear eventos Compartidos en el calendario de la app Y actualizar tu estado de ánimo Por si no te sientes muy bien y quieres un apapacho de tu amorcito La app que está en inglés incluye además dos curiosas funciones Una que notifica vía mail a tu enamorado cuando necesitas contactarlo urgentemente Y otra que congela la pantalla por unos segundos cuando quieras castigarlo por decirte que no te veías tan bien con ese vestido Y todo sin llenar el muro de tus amigos Para usarla, regístrate en la app e invita a tu pareja a unirse Y si eres soltero también puedes usar esta app con algún otro amigo y compartir ahí todo lo que quieras Descarga Twix gratis en App Store para dispositivos iOS y en Google Play Store para Android ¿Pueden leer esto? Si les costó trabajo, tranquilos, es normal, son humanos Aunque si tienen iPad tal vez les interese mejorar su velocidad de lectura con esta app ReadQuick es una aplicación exclusiva para la tableta de Apple que te ayuda a mejorar tu velocidad de lectura Lo que hace es dividir artículos palabra por palabra Las cuales debes leer lo más rápido que puedas hasta completar todo el texto Aunque la app está en inglés y te recomienda artículos en este idioma También puedes elegirlos vía Instapaper o introduciendo la URL que quieras Incluso de textos en español Cada artículo tiene un contador que indica el tiempo estimado de lectura Así sabrás cuánto debes tardarte en leerlo Puedes ir tan rápido con 800 palabras por minuto, lo que es humanamente imposible O tan lento como para leer 100 palabras por minuto, lo que es igual de humanamente imposible Y tú decides cuándo estás listo para aumentar la velocidad Mira además tus avances y comparte artículos desde el app ReadQuick está disponible en App Store exclusivamente para iPad con iOS 5 o 6 Aunque su precio es alto, $3.99, vale la pena Tu maestra de literatura te lo agradecerá Si todavía no descargan el nuevo sistema operativo de Apple iOS 6 en su iPhone Tomen en cuenta estos super tips Antes de descargar el recién lanzado iOS 6 en tu dispositivo Apple Recuerda adquirir la última versión de iTunes Aún si usas iCloud es importante respaldar tus contactos, calendarios, fotos y archivos importantes En tu computadora con iTunes o Dropbox Conecta tu dispositivo a una fuente de energía porque la batería se agotará si no lo haces Por último, como los mapas del iOS 6 dejan mucho que desear Te recomendamos ser paciente ya que Google Maps será vendida en el App Store en unos cuantos meses Por hoy tristemente se nos acabaron las apps Pero no se pueden perder el próximo programa Donde les voy a mostrar un juego en el que el reto es sobrevivir por más de 10 segundos Yo soy Natalia y esto fue Maps Donde les voy a mostrar un juego en el que el reto es sobrevivir por más de 10 segundos